Informe de gestión, senador Roy Barreras, periodo legislativo marzo-junio 2020. El Congreso está ausente en la hora más difícil de la patria. Por eso, he exigido que sesione de manera presencial, con todas las medidas de bioseguridad y cumpla con sus deberes constitucionales a raíz de la crisis ocasionada por el COVID-19. Tenemos que estar construyendo soluciones y ejerciendo control político, porque mientras millones de colombianos cumplen con sus obligaciones, legislar virtualmente anula el equilibrio de poderes y causa grave daño a la democracia. Una democracia sin control político, sin la voz de la gente, sin el Congreso activo, sin las regiones transmitiendo sus necesidades en esta hora de crisis, es un gobierno sin freno y sin apoyos. Desde la virtualidad, el senador hizo un llamado al gobierno para que tome decisiones responsables y eficaces para enfrentar la pandemia. Levantaron la cuarentena sin datos, sin proteger a las personas con la distribución gratuita de tapabocas, sin test masivos ni elementos de bioseguridad para personal médico, ni adecuación ni giros directos de recursos a hospitales. Roy ha insistido en que se monten los bancos de plasma en los bancos de la Cruz Roja para aprovechar las defensas de quienes ya están recuperados y así salvar vidas de pacientes críticos. Pero el gobierno se ha negado y tampoco hubo garantías del sustento alimentario de un ingreso básico para los más vulnerables, liderando acciones con responsabilidad. Roy realizó las primeras sesiones virtuales del Congreso que se hicieron en este semestre y convocó a la Comisión de Paz y a las mesas de seguimiento en el marco de la emergencia económica y sanitaria. Como médico lideró cuatro mesas de seguimiento, donde se analizaron condiciones laborales, familiares y de bioseguridad de trabajadores de salud. Se ha acordado con ellos la expedición de un decreto que recoja las propuestas de miles de trabajadores de salud que han sido expresadas durante las últimas dos jornadas y que permitan mejorar las condiciones de trabajo de quienes hoy están en la primera línea de combate frente a esta pandemia. Y como presidente de la Comisión de Paz del Senado, realizó importantes sesiones. Cinco, relacionadas con el aumento de asesinatos de líderes sociales, campesinos y excombatientes. Un debate sobre hacinamiento carcelario. Una emotiva conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, donde se exigió creación de 16 curules de paz. Un debate sobre facultades del Alto Comisionado de Paz en relación con el sometimiento de grupos armados organizados. Y otro, para analizar el manejo del gobierno frente al Fondo de Programas Especiales para la Paz. Foros y debates. Control político. Panel de expertos. ¿Estamos listos para abrir o no la cuarentena? Foros sobre reactivación económica. Debate con dirigentes sindicales y trabajadores. Hechos políticos. Liderados por Roy. ¿Dónde están los 43 billones de la emergencia? ¿Los recursos de la emergencia se están quedando en manos de intermediarios financieros, EPSs, ARLs y Asofondos? La necesidad de recursos para poner a punto el sistema médico hospitalario colombiano. Por supuesto, de establecer directamente con los territorios, con los gobiernos y con la ciudadanía los elementos necesarios para prepararse bien y no a medias para esta reapertura difícil que será gradual. Roy, junto a 54 senadores, radicaron el PL de renta básica, que permitirá darle un salario mínimo por tres meses a 9 millones de hogares y 30 millones de colombianos. El gobierno no garantizó la seguridad alimentaria ni el ingreso de los colombianos para poder sostener el aislamiento obligatorio. Rechazó nuestra propuesta de renta básica. La han emplazado por unos subsidios misérrimos y que reparte como si fueran regalos y no dinero de los impuestos. Por eso nosotros lo haremos. Roy le pidió a la Corte Constitucional que las disposiciones expedidas por el gobierno en el estado de excepción fueran encaminadas principalmente a proteger la salud y la vida de todos. Y protección para 4 millones de arrendadores de extratos 2, 3 y 4 que necesitan esos recursos para vivir. Y para que se conozca la verdad, Roy pidió a Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortar al Estado a entregar material ilegal recogido por inteligencia militar contra políticos y periodistas, legislando en favor de los colombianos. Votó sí a imprescriptibilidad de acción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes porque permite que cuando sean adultos denuncien a sus abusadores. Este proyecto sí protege a los menores. Apoyó la prohibición del testeo de productos cosméticos en animales. Rispaldó reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo que dará mayor cobertura de justicia en aquellos lugares donde se imposibilitan los reclamos ante la administración. Proyecto de cadena perpetua no protege a niños ni adolescentes. Al contrario, los pone en riesgo porque el criminal preferiría matarlos para no dejar testigos. Y está mal redactado porque habla revisión de pena de todos los condenados a los 25 años. Este proyecto habilita la revisión de todas las penas impuestas a los 25 años. El acto legislativo le abre la puerta de la celda al señor Garavito y a criminales como él. Desestructura el sistema penal porque crea esto absolutamente exótico, compañeros. El control automático ante el superior jerárquico, eso no existe. En las últimas semanas, Roy insistió en que el Congreso tenía que cumplir con la obligación del artículo 215, que es hacer control político a los estados de excepción. El Congreso no hizo control ni siquiera de uno de los 164 decretos que ha expedido el gobierno en estos 90 días. Roy citó a debate de control político al ministro de Defensa para que informe al país sobre el creciente fenómeno de reclutamiento forzado de menores por parte de grupos criminales y sobre los casos de abuso y muerte de niños y niñas en combates. Roy Barreras, la Fuerza de la Paz.